Itadori le da elegir entre vivir o desaparecer a Sukuna, ¿qué opción elegirá? No te vayas y acompáñame a ver el capítulo de esta semana de Jujutsu Kaisen El manga número 268 lleva por nombre Conclusión y comienza con Sukuna tratando de convencer a Megumi para que se dé por vencido y abandone todo Sukuna habla con el alma de Fuchiguro Megumi y le pregunta ¿Por qué quieres seguir viviendo Fuchiguro? Te arrebaté tu cuerpo, mataste a tu hermana con tus propias manos, rechazaste a aquellos que intentaron ayudarte y el chico que salvaste terminó ocasionando muchas muertes Le pide que solo se rinda ya que no es posible para ti tener una vida correcta Solo quédate en la oscuridad y déjamelo todo a mí Dos cosas que decir en este diálogo y es que es igualito a los bocetos de Jujutsu Kaisensi del White Shop de Gege de Jujutsu Source Y la segunda es que Sukuna hablándole así a Megumi en el oído parece el meme de los hombres mayores cuando hablan con una chamita más pequeño que ellos, una chamita menor Vean a Sukuna solo le faltó el no, 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 es que eres demasiado madura para tu edad Tengo que conocerte en persona, déjate querer, anda Megumi Megumi le responde a Sukuna casi que burlándose de él diciéndole que si Sukuna le está pidiendo eso en persona es porque realmente está desesperado Le menciona que todavía queda uno de sus últimos dedos Entonces si él está arraigado como un objeto maldito en este cuerpo Entonces morirá con dictador y lo arranca de manera brusca y abrupta Además la resonancia no es solo beneficiosa para él, es decir para Sukuna Si los otros 19 dedos desaparecen, el dedo que queda ya no podrá mantener su alma unida Se lo pregunta, ¿verdad? Megumi afirma que aunque Sukuna no quiera admitirlo, le da miedo, le da pavor la idea de morir como todos los demás Además Megumi le dice que lamenta informarle, pero que él nunca tuvo la intención de tener una vida correcta Y que allá afuera hay personas aún esperándolo Así que una vez más quiere intentar vivir por alguien más Punto aparte, esta forma de Sukuna me recuerda a padre de Full Meta Arcanic Y otra cosa que quiero decir es que no Megumi Tienes que aprender a no vivir por los demás, tienes que aprender a vivir por ti mismo Ahora sí, vean el tamaño del dominio de Yuji What the fuck, es gigante, es enorme Para ser su primera vez, su dominio es inmenso Espero que Gege en algún momento nos diga en un libro de notas Cuántos metros fue que midió el tamaño del dominio de Yuji El dominio de Yuji es resquebrajado Yuji lo desactivó y con el Black Flash con que terminó el capítulo anterior Manda a volar ahora sí a Megumi y a Sukuna con el cuerpo de Megumi regresando a su forma original Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que las cicatrices en el cuerpo de Megumi que quedaron Son por la encarnación de Sukuna en su cuerpo La marca que ven en el abdomen es por la marca de la segunda boca de Sukuna Y las demás que verán adelante Y eso sí, esas marcas serán permanentes Mientras el cuerpo de Megumi va cayendo, Sukuna desesperadamente en su forma de maldición Intenta poseerlo nuevamente Intenta poseer nuevamente el cuerpo de Megumi mientras este se va quemando O podríamos decir siendo exorcizado El cuerpo en forma de maldición de Sukuna está totalmente desparramado en el suelo Jamás pensé ver al rey de las maldiciones en un estado y forma tan patética No puede ni moverse ni defenderse Esa forma es igual a Migi de Parasite Anime obviamente más que recomendado si no lo han visto Y también un anime perfecto para recomendar a personas que nunca han visto un anime en su vida Y es que nos muestra este paralelismo El cazador El lobo de Itadori cazando su presa Pánico del miedo como lo fue Majito una vez Ahora es el turno de Sukuna Yuji una vez más le da otra oportunidad a Sukuna Le vuelve a hacer la pregunta que le hizo cuando hablaron pacíficamente en el dominio de Yuji Recordándole su propuesta de Si le devolvía a Megumi y regresaba a su cuerpo Le mostraría compasión y le dejaría vivir un poco más Yuji aun cuando Sukuna rechazó su propuesta En aquella ocasión le vuelve a extender su mano y su ayuda Le vuelve a dar otra oportunidad Le dice Sukuna tú eres yo Creo que Gege aquí se contuvo con un yo Antes era como tú o tú eres como yo Para no sonar a Naruto evangelizador Yuji toma Sukuna del suelo con sus manos Gentilmente y mostrando piedad hacia él Yuji le explica que ambos nacieron cargando una maldición que no pidieron Y el hecho de que se convirtiera en un monstruo no fue cosa de suerte Sino de su propia decisión Pero la diferencia entre Sukuna y Itadori Es que Itadori tenía a un ser querido Tenía a su abuelo Yuji le pide a Sukuna y casi le está rogando Que hagan las cosas una vez más Le pide que viva en silencio con él Sin mal decirlo Ya que nadie más será capaz de aceptarlo como parte de su ser Ya que el único que puede soportar estar con alguien como él Es el mismo Yuji Esto suena a una esposa diciéndole a su esposo Que la única persona que lo soportaría es ella Sukuna lentamente está desvaneciéndose en las palmas de Yuji Casi que solo quedando polvo de él Sukuna Y por primera vez llamándolo por su nombre y mostrando respeto Sukuna al fin llamó a Yuji por su nombre Y como un rey orgulloso Como el hechicero más fuerte de la historia La maldición más fuerte de todas Decide desaparecer y morir Siendo así las últimas palabras y momentos de este gran villano De este gran manga Leal a sus principios Siendo un ente, un agente de destrucción Prefirió desaparecer Y debo decirles que me gustó Aunque nunca se nos mostró la historia de Sukuna O un desarrollo como tal de él El tipo demostró que puede haber personajes Villanos que no necesitan una razón Para hacer lo que hacen La maldad pura La maldad por la maldad Habrá muchos que piensan que fue un mal villano Y estoy en contra de ese pensar Ya que si fuera un mal villano No tuviera sus fans Y si no creen que el tipo tiene fans Solo les basta entrar a cualquier debate En cualquier foro En cualquier red social La gente cuando discute de quién debió ganar Y quién era más fuerte Si era Goyo o Sukuna Y verás que así como hay fans de Goyo Que no son pocos Son bastantes Hay la misma cantidad de fans de Sukuna Y eso no lo logra un mal villano Yo metería a Sukuna en el arquetipo de villano de Freezer Que sin historia y motivaciones profundas Logra ser un gran villano del Shonen Y Yuji En un acto de empatía Viéndose reflejado en Sukuna Se le puede ver unos ojos tristes Por la decisión de Sukuna Y bueno Aquí viene una de mis grandes decepciones La pelea que pudo ser y no fue La pelea que nunca vimos La verdad me parece una falta de respeto Y un escupitazo en el rostro Hacia nosotros O por lo menos hacia mí Por parte de Gege Porque Uraume era la mano derecha de Sukuna Si Uraume era así de fuerte Lo mínimo que podrías haber hecho Gege Es darle una pelea como Dios manda Si hubiéramos tenido una pelea de él Épica en toda la obra Es decir No necesariamente sino otra Bueno yo diría Bueno ya se nos mostró su potencial Ya se nos mostró una pelea de él Pero no Presenta un personaje supuestamente poderoso Mano derecha del villano final De Sukuna Y no le das una batalla Como debe ser Una lástima Uraume se percata que Sukuna ha perdido Y menciona que se acabó Hakari le da la razón Y le pregunta Y entonces ¿Qué hacemos ahora? Casi que le dice Bueno y si quiere salir a una cita Una cenita romántica Por allí Uraume le recalca que ya se acabó Que ya no tiene sentido seguir Eso sí Todo ardido Deja en claro que Sukuna ha perdido Es porque estaba obligado a encarnar En un cuerpo físico Gracias a eso solo tuvieron suerte Ya que realmente tuvieron suerte De nacer mil años después que él Lo siento Uraume Pero no estoy de acuerdo Con esa opinión Mi estimado Ladyboy Si Sukuna logró derrotar a Goyo Fue gracias a poseer el cuerpo de Megumi Y obtener a Mahoraga Si Sukuna logró aguantar la lucha Fue porque se vio obligado a encarnarse Y sabemos que al encarnar A resucitar en el cuerpo de Megumi Todas las heridas causadas por su lucha contra Goyo Fueron sanadas Hakari le recalca a Uraume Que si fue solo por suerte Entonces ese es el mayor cumplido Que alguien le puede hacer a él Uraume parece ser Que había sido herido de gravedad En el cuello por Hakari Y se mantenía en pies Gracias a mantener su cabeza pegada A su cuerpo Gracias a su técnica de congelación Y un acto de respeto Y con una sonrisa Hace Hakari Acepta su derrota Y desactiva su técnica Perdiéndose su vida Y desapareciendo en forma De cristales de hielo En el cielo Y así termina Por fin La batalla decisiva En el área sabita de Shinbuku Después de un año O menos de un año Muchos pensarán que fue largo Pero es porque Lo estamos viendo en emisión Pero créanme que si se leen El arco seguido No es tan largo como pienso Ahora repito Por fin A salvo Megumi despierta En la escuela hechicería Lo que parece ser Encontrando a Ditador Y Novara escondiéndose Bueno Novara escondiéndose Para hacer el A Megumi Por el regreso de Novara De verdad que cuando Yuji y Novara Están juntos Su intelecto Cae por la mitad Ya que ambos Comparten la misma neurona Ese par Son el uno Para el otro Noten las cicatrices Que les mencioné En el rostro de Megumi Eran donde estaban Los ojos de Sukuna Lo que les mencioné En la página pasada Yuji le menciona a Megumi Que quería Darle la sorpresa De que Kugasaki Es decir Novara Seguía viva Creo yo que Vean el diálogo Parece ser que sale Las palabras de ambos Al mismo tiempo O sea Están sincronizados A separar Megumi les pide Disculpas por Haberles arruinado La sorpresa Novara ansiosa Le dice que La diva del grupo Que pensaban Que estaba muerta Sigue viva Y les pide Que le digan Cuál fue su reacción A enterarse Que estaba viva Lloraron de alegría Se orinaron O quedaron en shot En saber la noticia Casi que les dice Chicos por favor Díganme Que tan miserable Era su vida Sin mi Ay Novara Yuji le confiesa a Novara Que él si lloró un poquito Cuando notó su resonancia En su cuna Megumi se vuelve a disculpar Por arruinar La sorpresa De la caja Pero él se enteró Que estaba viva Mientras estaba dentro De su cuna Y aunque no fuera así Era obvio Que sería ella Ya que ellos son Grupo de tres En esto se refiere A que al ver la caja Sabría que es ella La que está dentro De la caja Porque no va a ser Yuji Y tampoco va a ser el mismo Novara le menciona Que bueno Aunque ya ellos Se hubiesen enterado Que qué les parecía Si celebraban Ahora mismo su regreso Cosa que acceden Pero Itadori Les tenía a ambos Una carta A cada uno Valga la redundancia De su amado Querido Bello Precioso Goyo sensei Que les indicaba Que abrieran las cartas Solamente cuando estuvieran Los tres juntos De nuevo Esto quiere decir Que Goyo ya sabía Cómo terminaría todo Y por eso dejó Las cartas Megumi pregunta Como que cartas Y Novara le pregunta Si está seguro Que no es una broma Parte de Goyo Ya que es espeluznante Que Goyo sensei Escribiera algo En caso de que él muriera Sabiéndolo confiado Que es Goyo Goyo prácticamente Estaba como que Nada I win Las veces que le preguntaban Algo era como que No yo ganaré Tranquilo Cosa que Itadori Confirma que sí Que no es una broma Los chicos le preguntan Como nada más Hay dos cartas Y Yuji sí Porque él tuvo la oportunidad De hablar con él Una última vez En persona La carta Obviamente con los logos De Goyo sensei Seguro Casi que lo firma Con el pipí Y al final Como le hizo a A Nanami Megumi dice Que entiende la situación Le pide que entonces Abran las cartas Novara se espanta Al ver el contenido De las cartas Y la arruga Yuji le pregunta Que fue lo que dijo Goyo sensei En la carta Y Novara le explica Que no es una carta Que solo es una información Sobre la ubicación De su madre Y a qué se dedica Esta Yuji sorprendido Le pregunta Si es que Acaso ella no quería Saberlo Y Novara le responde Que no Que no le interesa Aquí es cuando Yo dije Ajá Y si es Choco La madre De Novara Lo digo por el parecido Pero no gente Choco tiene 28 años Y Novara 16 Así que Hagan sus cuentas No No es la madre Y no creo que Gege se vaya a lanzar Un embarazo adolescente Bueno ni adolescente Pre-adolescente Novara admite que Goyo sensei Sigue siendo impresionante Incluso después de su muerte Y no puede creer Que haya averiguado Donde está su madre Megumi empieza a reír No puede contener la risa Por la carta De Goyo sensei Es de las pocas veces Que vemos así a Megumi O creo que La primera vez Novara en su rollo Se pregunta Si es por los recursos Que tiene Por ser el chisero Galado especial Que Goyo logró Encontrar a su madre Por lo mismo Que les dije Que Megumi nunca se ríe Y que aquí Se está partiendo la risa Y Novara se sorprende A ver a Megumi Que se está riendo tanto Y le pregunta a Megumi Que fue lo que dejó Goyo sensei en la carta Megumi les afirma Que fue la misma información Que Goyo sensei Le dejó a Novara Esto sorprendido Vean su rostro Como que Es decir Que la carta Es sobre el padre De Megumi Es decir Toji Que todos ya sabemos Y le preguntan Entonces por qué Te estás riendo Megumi con una sonrisa En su rostro Les dice que descuiden Que no pasa nada Aquí se ve el cambio De mentalidad de Megumi Y cómo se está abriendo Y dejar de ser tan cerrado De ser tan Dejar de ser tan Saz Los chicos mencionan Que si Megumi está bien con eso Entonces ellos también lo están Y se nos muestra El por qué Lo que decía la carta Y la carta de Goyo decía Cito Megumi Lamentablemente tu padre Ya no está Porque yo lo maté Posdata Perdón Goyo nunca Le quiso decir nada A Megumi Para que esto No le afectara O sea Obviamente Se lo pudo haber dicho antes Pero no te lo digo Para que no le afectara Pero como Megumi En este punto Ya aceptó Vivir su vida Esto quizás Aquella vez Lo hubiese afectado Pero ya no lo hace Y bueno Se ve el desarrollo En ese sentido de Megumi Viendo la obra Se percata que deben Ir a ver a Maki Y a los demás Nogara le dice a Megumi Que él también debe ir Y su actitud cambia totalmente O sea Soy yo O puso cara de molesto Yuji le menciona a Megumi Que toda la escuela Está allí Megumi le responde Que sí Que debe agradecerles A todo por lo que hicieron Por él Nogara le menciona Que en realidad La reunión Tiene otro propósito Es decir No es como que ir a celebrar Que Megumi O para que él le pida Desde las gracias Perdón Dejando confuso a Megumi Eita Dori le dice a Megumi Que la reunión Es por Okotsu Senpai Ya que tienen que ir A ayudar a Okotsu Senpai Y se nos muestra A Maki Y a los demás Felizmente Kusakabe El cuca suave Logró sobrevivir A la pelea Contra Sukuna Y el manga termina Con alguien llamando Maldito Ayuta Sorprendiendo A nuestros protas Preguntándose Qué es lo que está pasando Qué le pasa a Okotsu Solo nos quedan Tres capítulos Gente Lastimosamente Para el gran final Y hay descanso La próxima semana Llámeme loco Pero quién más Podría haberle Hablado así De esa manera A Yuta ¿Quién más? Todou Hakari ¿Quién más tiene esa confianza Con él? Quizás Maki Chamo Se imaginan que sea Goyo en el cuerpo de Yuta Diciendo Maldito Recuerden que la técnica De Uyuy Tiene la habilidad De guardar Las almas Y O sea Las puede teletransportar Las puede guardar Y las puede intercambiar De cuerpo Entonces no sería loco Que el alma de Goyo Esté en el cuerpo De otra persona Así que Ay Dios mío ¿Se imaginan eso? Que sea Goyo Que esté formándole Rollo a Yuta Por tener su cuerpo Pero no me hagan caso Que ellas son fumadas mías Y ilusiones mías Déjenme en los comentarios ¿Quién piensan Ustedes Que llamó Maldito A Yuta? Déjame un like Una suscripción Disculpen Lo tarde Que les traigo el manga Es que estoy full vicio Con un anime Se los recomiendo Muchísimo Se llama Karatsua Arujiwo Erabanai Se los recomiendo De verdad Está muy bueno Veanlo Y les ha hablado Rock Y me despido Con un Black Flash Y les ha hablado